Nos vamos rápidamente a comunicar con nuestros compañeros de Somos Gualeguaychú. Irene Simón está en línea. Saben ustedes que se ha conocido un caso impactante. Un hombre muy reconocido allí en Gualeguaychú, Entre Ríos, abogado. El que está acusado de haber provocado abusos en más de 2.000 chicos. 2.000 chicos. ¿Qué hacía? Se los grababa y después utilizaba estas filmaciones para extorsionar al chico y a la familia en caso de que lo denunciaran. Nos comunicamos con Irene. Gracias por atendernos. Irene, buen día. Hola, ¿cómo estás, Nuria? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Imagino que consternada, como todo Gualeguaychú, por esto que comentábamos. Sí, realmente ayer fue una bomba, por decirlo de alguna manera. La investigación es de un periodista de Paraná, de Daniel Enns, que también es periodista de nuestra casa, de Somos Gualeguaychú. Tiene un programa fuera de juego. Sí. Y además es, bueno, director de análisis digital, que es ahí donde lo publicó. Un año y medio nos contó anoche que él se vaba investigando en el informativo nuestro anoche, nos contó que se vaba investigando así a un año y medio esto. Y bueno, y que tiene pruebas contundentes. Además, al sernos dio la primicia, acá se pensaba que no había denuncias. El fiscal Verán dio una conferencia de prensa, que es el fiscal que allanó la casa del abogado. Y dio en una conferencia de prensa, dijo que hasta el momento no existían denuncias. Bueno, en ese momento, en la ciudad de Paraná, había tres personas que estaban haciendo la denuncia contra el abogado y decidieron hacerlo en Paraná para más seguridad, porque, como nos lo dijo Daniel Enns, no sentían seguridad en la justicia de Gualeguaychú. Sí. Pero, a ver, cuando hablamos de 2.000 casos, estamos hablando de algo que data desde ¿cuánto tiempo atrás? Según lo que dice él, desde hace muchísimos años, antes del 1995. Sí. Lo que pasa es que, lógicamente, hay causas que han prescripto. O sea, ya no se pueden llevar a tribunales. Claro. Hay otras que no, las que él llevó en el día de ayer. Él acompañó personalmente en Paraná a estas personas que estaban con miedo y avergonzadas. Y, bueno, todo lo que se vive en estos casos. O sea, personas que ya están casadas, algunas con hijos y que no quieren recordar ese tema. Y, bueno, serían del 2007 algunas. Sí. Según él, esto sucedió hasta el año pasado, hasta el 2016. Pero, a ver, Irene, porque para nosotros, viviendo en una ciudad tan sobrepoblada, inclusive, cuando pensamos en Gualeguaychú, pensamos en un lugar en el que muchos se conocen. Todos. Todos. Te diría. ¿Y entonces? Y entonces esto era, cómo decirlo, como comentario de pueblo, Nuria. Se comentaba mucho, pero, bueno, no existían las pruebas o nadie denunciaba. Pero se comentaba, inclusive, ¿él fue ciudadano ilustre de la ciudad? No, no, él no fue elegido ciudadano ilustre de la ciudad. ¿Él tuvo alguna...? Ciudadanos ilustres por la municipalidad fueron elegidas otras dos personas. Ah, ok. Pero fue candidato. Fue candidato a intendente. Perdió por muy pocos votos con el doctor Luis Leiza. Fue candidato por un partido vecinal. Sí, fue candidato a intendente. Sí, es cierto, es un historiador reconocido aquí, un abogado reconocido que se lo consultaba para todo, en casi todos los medios de comunicación. Y, además, era invitado en prácticamente todos los actos, fueran oficiales o no, no solo de esta intendencia, de las anteriores también. Es una persona realmente muy reconocida. O sea, me animaría a decirte que no solo en la ciudad de Gualeguaychú, en muchas otras ciudades de la provincia. Qué bárbaro. Me imagino que el impacto en Gualeguaychú debe ser importantísimo, más allá de esto, como vos decís, que era un secreto a voces. Sí, era como comentario de pueblo. Pero nadie denunciaba porque nadie tenía pruebas. O porque nadie se animaba, no sé qué decir. O sea, yo, en realidad, como medio de comunicación, nosotros, lo que respecta somos, pruebas nunca tuvimos. Está bien, pero digo, ustedes, los medios de comunicación, ¿qué pasaba con las familias? Y las familias nunca denunciaron. Inclusive, nos contaba Daniel y lo cuenta en la parte impresa de análisis digital, no en la que salió por internet, él cuenta de un padre que el hijo se lo confiesa y el padre le da una cachetada al hijo, tiene una discusión con el hijo, pero no hizo nada, Nuria, no hizo denuncia, no hizo nada. Es tremendo lo que vos... O sea, el hijo se lo confiesa. Realmente, un caso es lo mismo que 2.000, ¿no? Pero cuando uno dice 2.000 casos, hubo... Eso es lo que se calcula, ¿no? Eso es lo que se calcula. Lo que calcula la violencia entre 2.000 y 3.000 casos. Pero estamos hablando de esa cantidad de chicos que fueron ignorados en sus casos. Vos contás este caso puntual. Pero habrá habido tantos otros a los que no se les dio trascendencia a lo que decían. La verdad es que... Hubo muchos chicos, como lo dice también, de condición humilde, muy humilde, desgraciadamente, lamentablemente, que, bueno, el dinero... Es terrible lo que estoy diciendo y me da hasta vergüenza. ¿Recibían dinero, decís, a cambio de no hablar? Sí, exacto. Chicos muy humildes, que a cambio de zapatillas, dinero, qué sé yo, una remera, un buzo, el pagarle el viaje de estudios... Eso también trascendió, que les pagaba... Él les ofrecía pagarle el viaje a Bariloche, el viaje a ingresados. Él dejó en su momento que el 95% de los casos son mentiras. O sea, ¿él reconoce un 5%? ¿Él reconoce que esto existió, aunque no en esta medida? No, 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 no. Cuando se refiere a eso, nosotros al ser tuvimos oportunidad de hacerle una nota. Nos atendió desde el balcón porque no podía bajar, porque estaba el fiscal allanando. Y entonces no podía bajar de su casa, de una casa de dos plantas. Y él, a lo que se refiere, ese 5% de verdad que hay, es que eres abogado, que él fue profesor del agrotécnico, que sí acompañaba a chicos a viajar a estudios, pero que era porque lo elegían los chicos, que es historiador. Eso es lo que quiere decir. O sea, que digamos, el 5% de la historia, quiere decir, es verdad. El 95% es mentira. Claro, que ese 5% es verdad. Nosotros ayer lo notamos muy tranquilo, voy a ser totalmente honesta. Nos dijo que no tenía absolutamente nada que ver, que esto estaba armado. Y que, bueno, que esto ya se iba a comprobar que no era cierto. Anoche se lo dijimos a él. Sí. Dijo que él no necesita armar nada. Ahora, la fiscalía, digamos, la justicia ordena el allanamiento de su casa y allí se llevan una cantidad importante, como 100 VHS, cientos de fotos. Sí, exactamente. Cientos de fotos, se llevan pendral, computadoras, cables. Eso ya es prueba, digamos. Exacto. Se llevaron, esto sabemos de aquí, de la casa del centro. No informó fiscalía qué se llevó de su casa de Pueblo General Belgrano, que está acá muy certita, unos 11 kilómetros, que él también tenía una casa de fin de semana. Eso no informó. Lo que sí sabemos es que todo ese material va a ser enviado a Paraná. O sea, aparentemente es como van a trabajar en conjunto, pero va a ser Paraná quien tenga como la voz cantante, no sé cómo decirlo. Pero quieren sacarlo de aquí al tema. Ya te digo, los testigos que hay, pese a que ayer el fiscal Verán decía que no se habían presentado personas a declarar, hasta en ese momento el fiscal Verán de aquí de Guayaguaychú no sabía que en Paraná, en el momento que él daba la conferencia de prensa, había tres personas declarando en Paraná. Claro, claro. ¿Cuántos, vos hablás de tres que estaban declarando? ¿Hay más testigos? ¿Cuántos son los testigos que podrían llegar a ser citados por la justicia? Y según es, van a ser muchos más. Aparentemente una vez, nos dijo ayer también que cuando esta noticia salió a la luz, es impresionante la gente que le envió mensaje al Facebook de la revista, en privado o, bueno, y haciéndole saber que tenían información y mucha gente diciéndole que se animaban y que iban a declarar. Qué doloroso, digo, vuelvo sobre lo mismo. Cuando uno habla de un chico abusado es lo mismo el efecto de un chico o de mil o dos mil. Pero cuando uno habla de dos mil casos y un silencio de tanto tiempo, con hechos que vienen desde antes del dos mil y que por la plata no se hacían las denuncias o porque las familias se sentían amenazadas o tenían miedo. En un lugar tan chiquito como es Gualeguaychú y donde todo el mundo se conoce, qué esperar de otras situaciones, ¿no? Eso es lo que se dice. Es tremendo. Que tenía filmaciones donde, bueno... Claro, es lo que les decía es, si me queman a mí, yo muestro el video de tu hijo en determinada situación. Exacto. Si me queman a mí, yo quemo. Yo te voy a decir que acá también ayer, y lo digo con muchísimo dolor, porque yo amo mi ciudad, ayer también se dio una dualidad de mucha gente que, por ejemplo, en nuestra página o en el WhatsApp del canal o en lo que sigan, nos decían que eran chicos de 15, 16 años y sabían lo que hacían. También te cuento eso. Bueno, ¿qué tiene que ver? Chicos de 15, 16 años son menores de edad. Son menores de edad. Sabían lo que hacían y les gustaba la plata que les daban. Acá hubo mucho. El abuso igual, eso también indica abuso. Más allá de que no fueran chicos de 5, 6, 7 u 8 años, que tuvieran 15, 16, son menores de edad, y el hecho de que él los extorsionara o los coaccionara a hacer determinada cosa mediante el dinero, abusándose de su necesidad, es abuso. Para todo aquel que tal vez tenga dudas sobre esto. Irene... Bueno, eso es lo que se contestaba, y bueno, pero ya te digo, ahí acá hay como una doble... Bueno... Una doble moral. Un chico infierno grande. Una doble moral, obviamente. Imaginamos lo que debe ser Wale Wai Chu en este momento. Un beso grande, Irene, y gracias. Y un saludo a todos nuestros colegas de Somos de Allí, Wale Wai Chu. No, por favor, un beso muy grande a ustedes. Buenos días. Gracias, buen día para ustedes.